¡Suscríbete al canal! 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 Dragón dos cabezas Este está en 3.20, ¿no? Pero es una cosísima Que ni cabe Está súper, súper grande Y tiene, pues, luz en las Este, alas Eres un dragón de dos cabezas, ¿no? Ajá Está súper, súper, súper Lindo Vuelvo a poner la nota Ya, la perdí Este, digamos, video iba a ser cortito Pero sí queríamos como que enseñarles Porque están bien bonitas las muñecas Bien, bien lindas Y vuelvo a lo mismo, están en Jesús María Número 22, local, Colonia Centro Aquí está su teléfono Y, pues, venden muchas cosas, se llama Pato Que muchos lo ubican Para esas muñequitas sí hay que formarse Sí, muy, muy temprano Este, la verdad Ya se formaron súper temprano Y salieron un poco tarde Por lo mismo de De que ya hay mucha gente, chicas Y más lo que empieza Ahora sí que Mediados de octubre hasta enero Está, pero a Reventar Pero, pues, vale mucho la pena Porque son cositas muy, muy bonitas Entonces, como venden Y, pues, digamos que por último Les quiero comentar Que estamos aquí en la paquetería Donde nosotros Este, ¿qué se podría decir? Hacemos los envíos Hacemos los envíos De esto nos dan caso Pues es otra cosa El envío sale en 600 Y no hemos tenido ni uno de Bueno, no sé Creo que ni siquiera El más grandote Se nos ha ido tan El grande Ah, sí, 500 500 y tanto Pero la verdad Sí era muy grande Pero era muy grande O sea, era muy voluminoso Ajá Aquí lo que cuenta A veces ya no es tanto el peso Sino el volumen De hecho, ahorita de eso También va a ser un volumen Considerable Y aún así Les apuesto que no se va a ir Tan elevado el costo Es muy confiable Insisto No hemos tenido problemas Bueno Hasta ahorita no hemos tenido Ningún problema con ellos Y, pues, este Por si quieren venir con ellos Digamos, incluso Compañeritas Que hagan sus envíos Aquí es una muy buena opción De verdad se los aseguro Y maneja todas las paqueterías Y aquí está su número nuevamente Porque recuerden que también Vende pan, sudadera Ajá Pan, sudadera Y también la tienen A muy buen precio Porque esos son clon Y son, digamos ¿Con esta feta? O sea, un buen clon Muy bien Entonces, en esta parte Es todo Que les de las bendiga Regálenlos Sula, chicas Este Si no se han suscrito También suscríbanse Uy Con la rubia De espampada Y, de verdad, chicas Este Aquí estamos Para servirles Mi número Siempre lo dejo En la descripción Del video Este, muchos también Ya lo conocen Aquí estamos Para sus compras Y recuerden Que cobramos El 20% Del total De la compra Y un mínimo De 1.500 Y un mínimo De 1.500 Y también Con nosotros Un dato importante No vamos a andar Que, oye Que el taxi Fulano Que el taxi Sutano Porque Ah, o mínimo Si vamos a mesones Tiene que ser un mínimo De 600 No, no, no No La verdad es que Podemos ir Desde una tienda Hasta 10 La verdad Y no A menos Lo único que hemos Y eso a veces La verdad Es el papel burbuja Pero de ahí en fuera Sí que Ah, sí Cuando es una mercancía Muy Pues sí que se puede romper Si le ponemos papel burbuja Y ahí si les decimos Que va un extra Pero de ahí en fuera Que un taxi Que porque te traslade acá Que un taxi Porque te traslade allá No La verdad es que no Y entonces les digo Que Ah, y también Algo importante Que las compras Se tratan de hacer El mismo día Y el mismo día También se van Por eso hay veces Que yo no les muestro Ya este ¿Cómo se llama? Las compras Chicas No porque no las estamos realizando Sino porque se van El mismo día Y ya no hay oportunidad Y también es un relajo Andarlas llevando Trayendo Y exponemos Como que más todavía La mercancía Entonces de una vez Así como Se llega Se empaca Y se van sus compras Entonces de nuestra parte Es todo chicas Que Dios las bendiga Gracias también Por la confianza De las personas Que nos han este Pedido sus compras Que Dios las bendiga Y pues que vendan todo Para que nos sigan pidiendo Entonces hasta luego Gracias por su apoyo chicas Gracias Muy buena Aquí se está empaquetando Aquí se está empaquetando Ay perdón Como yo nos bajo a Rusia No sé El que dice esto Nos vive en Rusia En Rusia No te pases Cesar Ay eso hubiera sido Más abajo hermana Pero igual pues el plástico Se viera Ahí falta uno Sí para que vean Cómo estamos empaquetando De la de Ema 57 48 39 11 Debemos hacer más seguido esto Fíjate que me están ofreciendo La opción de una paquetería Que se llama Júntate No se lo has escuchado Me dicen que es más express Déjame te paso el corte Solo un segundo Ya Pero vean que cajísima No crean que es ¿Ya vean esto? No Que no se hace el paquete Miren Este es otro paquete Y nos Nos olvidó Mencionar Esta Mimi Que está preciosa Esta tiene un costo De 105 Y hay Miki Hay Miki Bueno hay varios personajes Les digo que esta es otra caja Es un poco más medianita Que la otra Pero también Muñequitos Bueno Los muñequitos